¡Hola! ¿Cómo están? Aquí lo 24 de nuevo video. En el día de hoy regresamos a plantas contra zombies para continuar nuestra parte de supervivencia. En episodios anteriores hicimos supervivencia de día, pero usando plantas del jardín Zen. Y les pedí que me dejaran un reto. Y en este caso, Galaxy Man YT nos dejó el siguiente reto. Si no tienes el logro de cinguisantes en la piscina o yo no tengo setas, te reto que lo hagas. ¿Ok? Y a ver, el de la piscina ciertamente no lo puedo hacer porque no me toca ir a la supervivencia en la piscina. Pero justo toca a supervivencia en la noche y no tengo el logro de yo no tengo hongos. Así que se me hace un reto interesante y pues vamos a ver qué pasa. Ese es el equipo que voy a usar. Quizás le haga alguna modificación a lo largo de las banderas. Pero bueno, a ver, el inicio va a ser muy complicado porque pues tengo una planta que genera soles y cuesta 50. La seta solar cuesta 25 pero es un hongo y no la puedo usar. Y lo malo es que no llueven soles. Así que bueno, a ver cómo me las arreglo. Una de estas por ahí. Realmente con unos 3 girasoles yo creo que ya empezaría a ir bien. Pero para ir mejor necesitaría pues dos hileras de girasoles yo creo. Ya viene por ahí un segundo zombie y no tengo suficientes soles. Otro girasol, a ver, a ver, a ver. Yo creo que con dos girasoles va a ir mejor la cosa. No traje la comes tumbas porque no sé si cuenta con moseta o no. Pero mejor no arriesgo. Coloqué la papapun. No creo que le dé tiempo salir. Creo que usaré el mazo, eh. A ver. No hubo de otra. Y ese wey no me gusta nadita. Pero bueno, a ver, yo creo que con un girasol más si me da. Ahí está, perfecto. La planto y me estoy protegido. Ok. Yo creo que viene un zombie por donde ya tengo la papapuna. Así que estoy protegido. Pongo un girasol. Mira, un sol más y puedo plantar. Vale. Espero que se lo pueda hacer. Vale, mantequillazo me viene bien. Siempre es bueno. Otro mantequillazo, perfecto. Ese se la está sacando, eh. Y a ver qué pete esa. Y le ponemos otro girasol. Ahí está, 5 girasoles. Con eso vamos un poco mejor. No en exceso, pero algo es algo. Voy a poner más girasoles, claro que sí. Y vienen dos zombies. Y no tengo cómo defender por el momento. Porque le pongo este aquí. Otro girasol por acá. Tengo que usar este sí o sí, porque si no voy a estar en la miércoles. Va la pachurra, sale la papapun. Todo sale como yo quiero. Y a ver, quizás no como yo quiero. Porque vienen dos zombies por donde no tengo defensas. Pero tengo un plan. Y más vale que salga dos soles más para que funcione el plan. Vale, uno, dos. El plan. Perfecto. Y ahí está la pelota ese. Yo creo que la mazorca está en problemas, eh. En serios problemas. Bueno, le quita el casco. Eso es bueno. Viene la primera horda de zombies. Voy a esperar a ver dónde... Pues por aquí voy a colocar. Salen un chingo de zombies. A ver, este me lo quito. Viene muy rápido. Esta es para petar donde vienen muchos. Por aquí vienen muchos. A ver, este aquí. Y cuidado, cuidado que ahí abajo viene lo que no está escrito. A ver, voy a gastar una de esas para que se entretengan. Y después los zapachurros no cargan la que quiero. ¿Vale? ¿Vale? Esto no está saliendo como quiero, eh. Bueno, a ver, solamente puedo proteger un lado. Y va a ser allá arriba. Y a ver, terminó peor de lo que esperaba, sí. A ver, hay que aguanté ese. Y yo voy farmeando soles por el momento. Uno de estos acá, yo qué sé. Y vale, primera horda terminada. Y aquí vienen zombies más fuertes. Y a ver, voy a quitar la cascararrabias. Y voy a poner la nuez normal. Creo que me va a venir mejor porque cuesta menos soles. Es menos dura, pero me puede ayudar a proteger bien. Qué mala suerte que de primeras venga un carabalde. Y si te soy sincero, esa tumba que está ahí me está estorbando mucho. Esto por acá. Y te digo que me estorba mucho porque ahí quería poner hiela guisantes. Y a ver, yo creo que vamos bien. No excelentemente porque allá abajo vienen una cantidad de zombies que no es normal. Pero eso me lo arreglo en dos segundos. Miran cómo. Pues le pongo así y perfecto, me quito todos mis problemas en un instante. Otra hiela guisantes pues por acá. Y viene otro carabalde. No me gusta. Pero bueno, le está haciendo mucho daño, eh. Igual y se lo pueden quitar. Pero lo que realmente quiero es poner de estas. Me lo empultas. Allá abajo está complicada la cosa. Pues le pongo ese. Se lo quita. Fuera. Y a ver, aquí la simetría se va a romper porque no hay de otra. Esa tumba que está ahí me está estorbando. Pero no puedo poner la cometumbas porque no sé si cuenta con moseta o no. Viene un zombie con puerta pero como tengo la lanza maíz pues le hace directo el daño a la cabeza. Y a ver, aquí vienen dos carabales juntos. Le pongo eso. Y supongo que así iría mejor. El de la puerta cayó. Y pues la verdad fue muy bien. Y ahora sí se acerca la gran horda de zombies. Es cierto que me va a causar problemas esta cosa pero... A ver, le quito esto aquí. Le pongo esto acá. Y ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver. Que la cosa... La cosa está apestosa, eh. Le pongo esto aquí para proteger. Igual esto acá da suficiente tiempo para que salga. No lo sé Rick, parece falso. Sale la papapum por si acaso. El zombie da dos pasitos. Y está fuera. La verdad que las tumbas son una complicación. Y como son complicación pues voy a poner la calabaza. Y viene un zombie con garrocha. Eso no me gusta. Voy a quitar el girasol porque ya tengo. Y voy a poner el jalapeño para tener más explosivos. Y a ver, vamos así. Que a decir verdad está muy mal la situación. Pero creo que la podemos manejar bien. Voy a quitar esto porque me está estorbando. Un zoom más. Y ya estarían las melónpultas terminadas. Y hay problemitas. No puede ser, ese zombie se pasó. Pinche zombie culé. A ver, si traje la calabaza es para algo, ¿no? Voy a proteger aquí porque de ahí salen zombies. Y así mínimo los detengo tantito. Voy a ahorrar soles todo lo que pueda. Por si en algún momento se complica la cosa. O por si se me ocurre poner doble hilera de melónpultas. Y así de rápido llegamos a otra horda. Esta aquí por si acaso. Bueno, por si acaso no. Por ahí va a salir un zombie y así protejo. Y mira, vienen muchos zombies. ¿Por dónde? Uy, aquí vienen demasiados zombies. Muy sabrosos. Los voy a petar. Fuera. Allá arriba vienen muchos zombies, ¿eh? Pero a ver, si es tan complicación pues uso el jalapeño y me lo quito. Pero es que la melónpulta es buenísima. Hace daño en área. Venían muchos zombies y en un momento fuera. Sin zombies. El zombie bailarín. Pues mira, yo creo que voy a quitar la papapun y poner la pincho hierba. Para hacer un poquito de daño por ahí. Mira cuántos soles salieron de momento. Bueno, este equipo está muy bien, ¿eh? Debería traer las cascadas rabias. Ya que me sobran soles. Pero bueno, ya habrá para ello más tiempo. Apenas vamos por la cuarta. Falta una más. Y pues yo creo que voy a quitar girasoles. Y voy a poner más melónpultas. Porque me alcanza suficiente para poner otra hilera completa. Y en el zombie bailarín. Ahí está, saca sus secuaces. Y nada increíble como me estoy reventando los zombies. Otro bailarín. Sale, baila. Saca sus zombies. Y les reventamos. Un chocolate. Me hubiera gustado que fuera una maceta. Pero bueno. Y ya está por terminar esto. Y quitamos este de aquí. Ponemos otra melónpulta. Y ya está. Perfecto. Vale, vienen muchos zombies. Pero pues no va a llegar a nada estos. Las melónpultas y su daño en área son mortales. Mira, 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 mira. Mira. Fuera, fuera. Mucho dinero. Y así es como acaba otra horda. No voy a mover nada. Está todo bien. Ok, ya empieza duro, eh. Empieza con carabaldes. Mira, mira, mira. Cómo cae nada. Y de verdad tan rápido lleva por más de la mitad de la bandera. Esta ya es la última. Y pues está decepcionando bastante. Al principio fue muy complicado. Porque pues no tenía soles. Elegí plantas caras. Y bueno, las plantas baratas tardan mucho tiempo en cargar. Pero es que una vez que puse ya mis defensas. No pueden hacer nada los zombies. Yo creo que lo que nos ayudó bastante fue poner esa doble de girasoles. Porque generó muchos soles. Y esos muchos soles me ayudaron a conseguir todas las plantas que quería. Y ahí está. Se acerca la última horda. Y bueno, de aquí ya no se complicó nada. Lo único complicado fue que perdí la podadora. Pero bueno, ahí nada. Todo relax. Uno los detiene ahí. Otro los deja lentos. Y la melónpulta que hace daño en área, pues revienta. Nada. Así se gana otra partida. Reto superado. Y ahí está. Conseguimos el ogro. Perfecto. Se desbloqueó la supervivencia de piscina. La verdad yo pensé que tendría que hacer el reto de solo usar plantas explosivas. Y pues me puse a practicar por ahí. Y conseguí el ogro de pasarte un nivel con plantas explosivas. Pero bueno, al final de cuentas hicimos el reto de no usar hongos en la supervivencia. Ahora toca supervivencia de piscina. Dejen algún reto. O si no, pues yo me inventaré alguno. Así que nada. Yo me despido. Salud24. Y hasta luego. Salud24.